Bueno, eso sí, le va a pegar el número 25 en el arco, está Adriano Freitas, la pantera Adriano Freitas pronto para atajar, se mueve de derecha a izquierda al arquero, le va a pegar Maximiliano Cajorda, atención, cuando se produce una variante en Rampla Junior se termina el partido para Navarro. Entra Gabriel, Gabriel con la número 8. Bueno, ingresa al campo de juego Germán Gabriel, le va a pegar esta pelota al tanque Maximiliano Cajorda, va a venir Albion, lo anotará el equipo pionero, lo atajará el arquero Adriano Freitas, bajo la bandera que dicen los dueños de la villa, esperando que se transforme en la villa, el dueño de la villa, justamente el arquero Adriano Freitas, le va a pegar el tanque Maximiliano Cajorda, va a venir el penal por parte del peto, va a venir el goleador del equipo de Cano, del goleador del equipo pionero, va a venir Cajorda, el árbitro que charla con los jugadores que no invadan, está bastante conversado el tema, le va a pegar Reitero Cajorda, atención, va a venir el disparo por parte de Albion, minuto 25, va al equipo pionero en búsqueda del primero, le va a pegar en el minuto 25, va a venir Maximiliano Cajorda, larga carrera para el delantero, le va a pegar Cajorda, pronto el disparo, va Cajorda, gol, 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 de Albion, aparece Cajorda, la pelota para un lado, el arquero para el otro, para abrir el marcador, el tanque, el peto, el hombre que ama la red, de la mano de la camiseta de Albion, que lo quiere colocar, como hace unos años atrás, nuevamente en primera, de atrás en el campeonato, Albion escala de la mano del rifle, la línea técnica, y de un goleador que está adentro del campeonato, adentro del campo de juego, y es el tanque Maximiliano Cajorda, Albion abre el marcador, Albion 1, rampa 0. Y termina cambiando penal por gol el peto Cajorda, distancia larga, pero pasitos cortos para llegar a la pelota, y la ejecución de pierna derecha, metiéndola contra el palo derecho de Adriano Freitas, que se juega hacia el otro sector, que se termina quedando sin nada, y el peto Cajorda, enamorado del gol, manda la pelota al fondo de la red, y dice que el pionero le gana 1 a 0 a Rampla Juniors. Sport 8.90 más, mucho más. Solamente el mago se viene Cachi, Cachi que le va a enganchar hacia adentro y le puede pegar al arco, el toque para Cajorda, ¡Gol! ¡Gol! De alguien el tanque Maximiliano Cajorda, el goleador histórico del equipo pionero otra vez, con otro verdadero golazo, como se hace una semana, tomó la pelota, sobre la media luna le pegó un zapatazo letal, lejos para que vuele la pantera de Adriano Freitas, y mandarla a guardar para seguir guardando ilusiones en el campeonato, y tachable el goleador, siempre está el tanque presente, definiendo como siempre el peto. Cajorda con el segundo, Alvion 2, Rampla 0, golazo y pico para aplaudir y aplaudir a este Alvion que se acerca a la tabla. Dios mío, qué zapatazo que saca Cajorda, primero en el arranque de la jugada, bueno, Mauro Cachi, ¿no?, el que agarra y recupera en la mitad de la cancha y con un cambio de ritmo empieza a escalar posiciones y sacándose hombres dentro del campo de juego. Una vez que ve que no tiene espacio para rematar, termina tocando hacia adentro y Cajorda, de primera, con el arco entre ceja y ceja, un balinazo de pierna derecha que se mete contra el ángulo superior derecho de Freitas, nada que hacer para el guardameta, y en 69 minutos el pionero quiere empezar a liquidar la historia, le gana 2 a 0 a Rampla Juniors. Sport 8.90 más, mucho más. El rey impulsado por fin de la caja, un balinazo de pierna derecha, la cola efectiva purtera que te aplaudan los derechos ante el perdón de la antigua, porque